Buenas tardes, soy Maclapa, tu youtuber. Estoy en el centro de las dos basílicas de Fátima. La primera vez que oí hablar de Fátima fue hacia 1954-1955. En mi pueblo, San Esteban de Litera, anunciaron que había venido en peregrinación la imagen de la Virgen de España que se estaba paseando por todo el territorio nacional. En un pueblo en aquel momento de mil habitantes, yo fui un infante que vio cómo llegaba la Virgen, la pusieron en el lugar preferente en la iglesia parroquial y después, para mí, la Virgen de Fátima era una imagen de infancia, semejante a la Virgen de la Cama, pero de otra forma. Con el tiempo, llegué a Extremadura y después de comprar Macao en los galegos, en la frontera de Valencia-Alcántara, visita obligada era Fátima. Esta Fátima. Era 1971-1972. Desde entonces, venir a Fátima, para mí, es una costumbre. Es un sitio donde encuentro paz, tranquilidad, donde veo multiculturalismo. Repasando la historia de Fátima, de los tres pastorcitos, y investigando para situar la lengua extremeña, el dialecto extremeño, el habla, el habla popular, como hablan los castúos, los extremeños, Me encontré en el periódico Extremadura, que hacia 1949, el Estado español había contribuido, con una cantidad importante, para edificar esta basílica que ahora ves. Pasó el tiempo, esta basílica, es una imagen que tienen millones y millones de seres humanos, de todas las razas. Sobre 2004, ya cambió el aspecto. Y esa basílica del año 49, 1949, se transforma en esta otra gemela, cuyos cimientos he ido viendo construir año tras año, porque mi visita a Fátima es consuetudinaria, es el paso hacia el Atlántico obligado, es la calma que uno encuentra cuando en el cruce de Deleiría, no sabe uno hacia dónde tirar, si hacia Amariña, Gran, Grande, hacia Figuera y Adafoz, hacia Oporto o a Lisboa. Siempre hay un momento para recalar en Fátima. A Fátima he traído a familiares, maños y extremaños, a familiares extremeños. Visita obligada es llegar a Fátima. Y hoy, 18 de octubre, estoy en Fátima, y saludo como youtuber, y en este retiro de la paz, y en la paz del retiro, deseo paz para mi país, España, paz para Europa, y paz para todo el mundo. Videos youtuber Maclapa, os saluda desde Fátima, Portugal, entre Madrid y el Atlántico. Saludos para todos, buenas tardes y buenas charlas.